Duración de la botella y consumo de aire en superficie El método más sencillo para calcular la duración de la botella durante la inmersión consiste en calcular la variación de presión por unidad de tiempo, es decir, determinar los bares por minuto. Imagina que estás a cierta profundidad y el manómetro marca 180 bares. Después de 10 minutos a la misma profundidad, el manómetro indica 120 bares. Esto quiere decir que has consumido 60 bares en 10 minutos o lo que es lo mismo 6 bares por minuto. Si te quedas en la misma cota, ¿cuánto tiempo durará aún el aire en la botella? El cálculo es simple también en inmersión. Si el consumo es de 6 bares por minuto, los restantes 120 bares de aire te durarán 20 minutos. Acuérdate de que este consumo tiene validez solo a la profundidad a la que te encuentras. Para que este cálculo sea significativo, hay que utilizar una profundidad de referencia. En nuestro caso, lo más sencillo es compararlo con el consumo en la superficie del mar. En la práctica, tienes que calcular cuál hubiera sido el consumo si hubieras estado respirando de forma similar en la superficie. Es el cálculo del consumo equivalente en superficie. Para obtenerlo, simplemente divide el consumo calculado en inmersión por la presión a esa profundidad. Por cada respiración, se inspira y expira una cantidad de moléculas de gas proporcional a la presión absoluta. Por ejemplo, supongamos que la profundidad donde obtuviste un consumo de 6 bares por minuto fuera de 20 metros. La presión absoluta a esta cota es de 3 atmósferas. El consumo equivalente en superficie personal es de 2 bares por minuto. 6 bares por minuto dividido por 3. Conociendo tu consumo equivalente en superficie personal, podrás calcular el consumo a cada profundidad simplemente multiplicando por la presión absoluta. La presión absoluta a esta cota es de 3 atmósferas.